FIERTRACK Hey, Ranuja Records Ahora tengo a otra que me quiere Chanchullo El dieguito me entendí en hielo Familia Ahora tengo a otra que me quiere Siento vida mía si me gustan las mujeres Me voy con la otra cuando puede Tengo roto el corazón, por eso nada me duele Ahora tengo a otra que me quiere Siento vida mía si me gustan las mujeres Me voy con la otra cuando puede Tengo roto el corazón, por eso nada me duele Ya ni que saludo para mí, tú eres la extraña Que todo lo que pasamos para mí no vale nada Lloré por perderte y tú no me llamabas Soñé con tocarte, pero ya no está Biggity, biggity, fa-fa, sonando en la casa Tengo sentimientos guardados en una caja Pa' que bailes, pa' que goces, vamos bailando la nota Pero nena ya tú sabes que te doy lo que esperaba Ahora tengo a otra que me quiere Lo siento vida mía si me gustan las mujeres Me voy con la otra cuando puede Tengo roto el corazón, por eso nada me duele Ahora tengo a otra que me quiere Lo siento vida mía si me gustan las mujeres Me voy con la otra cuando puede Tengo roto el corazón, por eso nada me duele Tuve perdido pero yo ya me encontré Metí un lío pero no voy a caer No te mereces lo que yo te quise ayer Y por eso yo me he ido para no volverte a ver Tuve perdido pero yo ya me encontré Metí un lío pero no voy a caer No te mereces lo que yo te quise ayer Y por eso yo me he ido para no volverte a ver Ahora tengo a otra que me quiere Lo siento vida mía si me gustan las mujeres Me voy con la otra cuando puede Tengo roto el corazón, por eso nada me duele Ahora tengo a otra que me quiere Lo siento vida mía si me gustan las mujeres Me voy con la otra cuando puede Tengo roto el corazón, por eso nada me duele Ahora tengo a otra que me quiere Lo siento vida mía si me gustan las mujeres Me voy con la otra cuando puede Tengo roto el corazón, por eso nada me duele Gracias por ver el video.